Ok, primero entras al link que te dejé en el chat, luego le das aquí a jugar, luego te va a pedir que o crees una cuenta o inicie sesión, como tú nunca has jugado esto, creas una cuenta. Ok, luego, después de que le hayas dado click en crear una cuenta, te va a aparecer esta ventana, lo que tienes que poner es su correo electrónico y esto es opcional, también puedes iniciar la cuenta con tu Google o con tu Facebook, luego le das a la flecha y luego pones tu día, tu mes y el año de tu nacimiento. Luego pones tu nombre de usuario, un nombre de pila o un apodo que te guste, por ejemplo, no sé, poner esto y luego tienes que crear tu contraseña, tienes que asegurar que sea segura, que tenga al menos 8 caracteres y la contraseña debe contener al menos una letra mayúscula, luego tienes una letra o un número, luego tienes que confirmar la contraseña, por ejemplo, y ya pues, luego le das a la flecha y luego ya, listo, una vez, una vez que te crees la contraseña te va a aparecer esa ventana, como último paso que tienes que estar de acuerdo con las términos de servicio allí y haberle ido, y lo de recibir noticias y ofertas especiales de Riot es opcional, no hace falta, lo esperas y te van a mandar a guardar tu contraseña y al final ya, ya tienes tu cuenta, luego te descargas el juego y lo juegas, fin. Es que pasa.